El siguiente video es una crítica sin objetividad u objetivo y representa toda la insuficiencia mental y frustración como animador fracasado que soy. Este video no busca agredir a nadie y para aquellos que se sientan agredidos que se jodan por boludos. Aquellos fanáticos que se sientan ofendidos por las críticas hechas a software de animación aquí mencionados no lo deben tomar como verdad. Sarco Animation Studio no se hace responsable de las boludeces que se explayan en el siguiente video. Desde ya, muchas gracias. Críticas destructivas a programas de animación. Hoy presentamos ACETA DRAWNING. Muy bien, empecemos con teorías de la... no, con eso, con eso. Empecemos con críticas destructivas de animación ACETA DRAWNING. Easy Drowning 2 o ACETA DRAWNING 2, un programa fantasma diría yo, casi desconocido, encontrado por los rastros de la web organizadas por debajo de Endochain y no sé qué más. Un programa creado allá por el año 2012 por una tal japonesa llamada ACETA DANDO MI VINCULACIÓN con un español o de latino, después voy a pasar de dónde saqué la descarga y de dónde conseguí. Hay un... detrás de esto hay un traductor que creo que no sé si es latino, latino o español, que tiene un blog ahí donde podemos ver la descarga. Pero bueno, comencemos con la pequeña crítica destructiva solamente por el hecho de que soy malo animando y como soy malo animando le echo la culpa al programa de animación porque soy malo animando, ¿no? O sea que soy malo tengo que echarle la culpa al programa y decirlo malo. La verdad que me gustó ya en el primer momento que ande el pincel y hermosamente, mirá lo que es que está hermoso, mirá, está lindo, programas de 2012 como soy mi genius 408X y no sé cuánto funciona. Con todos los programas viejos, programas de pintura a partir del año 2012, andan perfecto, perfecto. No, la presión no se pierde. Después del 2012, programas 2012, me empiezan a mandar para lo esencial, un orgasmo para mi kitoris, ver los programas, perdón, la configuración de teclado, configuración rápida, atajos de teclado sí, perfecto. Aquí vemos, por ejemplo, capas con Q, nueva capa, muy bueno, duplicar capa, muy bueno. De hecho tengo también ver, ver solo actual y ver todas las capas. O sea que puedo quitar lo que es el modo papel cebolla de aquí. Queda más de nada herramientas. Tengo la Z con el pincel, borrador con la X, editar caja, creo que esto va a informar, no lo vi bien. Con la de selecciono, muy bien. Acetadroning, venimos bien. Fikiralpaca, esto es muy bueno. Subir capa actual y bajar capa actual. O sea, moverte entre los fotogramas pa que sí. Esto es bueno. Bien, Acetadroning, bien, dos, bien. ¿Qué es etcétera? What the fuck? Tendría que ser como fiel alpaca, che. Ah, acá puedo ver. Selección. Ver. Acá está. Acá está. Te encontré. Lo tengo que hacer. Modo papel cebolla. El clitoris. El clitoris me hace así. Orgasmo espectacular. No puedo creer, pero le estoy dando por arriba de 5 puntos a este programa que viene con toda la furia. Mirá lo que es esto. Unos hermosos pinceles. De hecho. Acá me cago. De hecho. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá. Bien hermoso. Perfecto. Con un espacio de trabajo hermoso. Como si estuviéramos viendo qué carajo pasó con la paleta. Ya me perdí. Ver. Si. Ventana de opciones. Visualización. Ventana de imagen. What the fuck. Paleta. Paleta. Ya está. Ya la cagó el programa. Una paleta. ¿Qué carajo es esto? Un celeste. What? Anda. Me anda el celeste, papi. ¿Y cómo es esto? Venimos así. Creo una capa nueva. Vengo así. Creo una capa nueva. Creo así. Ah, mirá la extensión. Es doble extensión. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Che. Y el verde no me está funcionando. No pinto con verde. ¿Por qué no pinto con verde? Selecciono. Sí. Selecciono. Selecciono con control D. Ah. Selecciono otra vez. Dije que... Con D. Ah. Selecciono con D. Perfecto. Transformo. ¿Qué transformo? Con F. No sé cómo se transforma. Este es transformar. Militar K. Sí. Ahora. Se transforma. ¿Qué pasa? Wtf. ¿Qué pasa acá? Ah. ¿Qué está haciendo? Ya empezamos mal. ¿Qué es esto? Eh. Es cara de rotar. Uh. ¿Qué carajo? Mal blanca. No. Acá la cagamos. Ah se la cagaste con esto. Rotar ni en pedo. Ahora voy a rotar a esto. Ni en pedo. Muy bien. Debo acertar que es un lindo programa. Y que. Es una mierda. Pero vamos a probarlo un poquito más. Esta es la página de AZ. De Acel. O Acel. En el cual nos informa de una madera. Es ridícula. Como siempre hace mi traductor. O el traductor Google. Su propio Linux. Debido a la transición completa. A. ¿Qué? El desarrollo de software Windows con. Los 22. De noviembre. De 2011. Al final. Era. Ah. Justo con eso. Porque también ha completado. Su. Soporte de software. Por favor. Comprenda. Ah. ¿Viste? ¿Qué? Bueno. Básicamente ha dicho que. Acel. Descontinuó. La producción. Del. Azeta Drowning. En Windows. Y si. La continuó. En Linux. De hecho. Este es. Ajá. Ven. De hecho. En Linux. En Linux. Traducido al español. Punto azeta. Para. Linux. De aquí. Una última actualización. Del. Julio. 13. Julio. Puede ser. 2017. ¿No? Que hizo. Publicó. Un visor de. Azcomic. Azcomic. Veta. De dibujos animados. De hecho. Está en la versión. 2.6. Para Linux. Muy bueno. O sea. Que. Desde. Esta página. Que. Por ahí. Se las dejo. En la descripción. Hp. Autor. Pero. Aquí. Tenemos. Otra página. Que. La que les convence. Que. Aquí. Tiene. Algunas. De hecho. Tiene. Como es. También. En español. Ves. Un. Doazeta. Drowning. En español. Editorial. Filtros tutorial. De quien es. Este. Inicio. Que. Es. De. Una. Persona. Que. Me gustaría. Nombrar. No. Encuentro. Que. Explica. Más o menos. Lo que es. Cómo. Pueden ver. Las funciones. De cada. Programa. De hecho. Pueden ver. En esta página. Que. Voy a dejar. En la descripción. De hecho. Hay un. Setapainter. Ah. Mira. Este es. Setapainter. En el cual. Explica. Che. Pero. No. Me explica. Como. Pintar. Esta. Es. Una. Porquería. Comenzamos. Una. Pequeña. Animación. A ver. Esta. Animación. Aquí. Intentando. no. Enteralang. Ocho. Animación. Ahí. Tenemos. Aissetradowning. Probando. Aparecís. Pinceles. Animación. Bastante lindo. Éh. What up? Lo que. Lo que leaanite. Las narices!! Parece. Baltimore. Incluso. Como le llaman ahí. Incluso. Ouch. Ouch. AUCH. No. me faltó la nariz, ok, saquemos todo acá, coso W, ahi esta, gracias y ahora si, hermoso veamos los pinceles, tenemos estos pinceles creo que los agregó el chico no están mal, vemos aquí, wow, está lindo también, me gustan los pinceles hay un límite, mira que lindo, no están tan mal los pinceles, horrible MAKER, horrible MAKER este está lindo, WTF, me sonó en el cuello, la verdad que está bastante que Racksoft a Racksoft, WTF, horrible malditos fotogramas intermedios que te arruinan la vida, por eso existe la interpolación de movimiento, no, como casi no podes carajo la pedra, por el medio, por el medio lo hacemos siempre por el medio, ya que carajo es esto, cual es el medio, me pierdo, vuelve atrás y adelante, este clásico de dibujo, cara vacía, hago una cara vacía, me estás lagueando puto, me estás lagueando, no? me estás lagueando la cuencha, mira como me laguea, eso es un forro, a ver como viene ahí, no! yo diría que acá, y aquí viene un pequeño veloz, un poco movimiento así que directamente vamos a agregar por aqui, tendría que hacer algo mas de, IFT F I닛 A C R H H S S Cuando quiere anda, no me anda el duplicar, duplicar la concha de tu madre, acá te dicen a vos ex explícito, ahí el pelo, por ahí el pelo, tendría que moverse un cachito más, me agarran la gasa que viste, te he visto? Me agarran la gasa, no hay mucho más que mostrar, no hay mucho más que mostrar, con este programa que túle, esta no está mal el programita che, si debemos de juzgar este programa, es una poronga, no me anda el duplicar a veces, me laguea, el trazo de la línea es bueno, no puedo pintar, no sé por qué, a veces no me anda, como sabemos la paleta está dentro de las capas, así que como feel alpaca le doy un 2.5, 2.9 o 2 pocas mierdas o sea, pero la verdad que es un programa bastante, bastante simple para animación. muy bien, esto fue crítica destructiva, en programas de animación, acepta drowning, hasta la próxima, y a la mierda, todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.